Si te sientes de ti Si te sientes deprimido, te invito a bailar tantito Verás que es muy divertido el trenecito, el trenecito Si te sientes deprimido, te invito a bailar tantito Verás que es muy divertido el trenecito, el trenecito ¿Quién maneja este trenecito? ¿Hasta dónde es su terminal? ¿Quién maneja este trenecito? ¿Hasta dónde es su terminal? Jesucristo es el maquinista y con su gracia nos lleva al cielo Jesucristo es el maquinista y con su gracia nos lleva al cielo Si tú no tienes boleto para viajar y llegar al cielo Jesús ya pagó tu viaje dando su sangre en el madero Si tú no tienes boleto para viajar y llegar al cielo Jesús te regala el viaje si tú aceptas su salvación Música Si dicen que un santo triste no es más que un triste santo Pon ya tu cara de chiste, sonríe alegre un tanto cuanto Si dicen que un santo triste no es más que un triste santo Pon ya tu cara de chiste, sonríe alegre un tanto cuanto Y por donde va el trenecito y que fuerza lo hace funcionar Y por donde va el trenecito y que fuerza lo hace funcionar Por la vía del amor divino su fuerza el Espíritu Santo Por la vía del amor divino su fuerza el Espíritu Santo Si tú no tienes boleto para viajar y llegar al cielo Jesús ya pagó tu viaje dando su sangre en el madero Si tú no tienes boleto para viajar y llegar al cielo Jesús te regala el viaje si tú aceptas su salvación Haciendo un trenecito Subiéndose al trenecito Subiéndose al trenecito Camina hacia adelante Siguiendo hacia adelante Haciéndole cosquillitas Haciéndole cosquillitas Haciéndole cosquillitas Haciéndole cosquillón Brincándole a caballitos Blincándole a caballitos Brincándole a caballitos Brincándole a caballitos Volando como avioncitos Volando como avioncito, volando como avioncito, volando como avioncito Haciéndose chaparritos, haciéndose chaparritos, haciéndose chaparrón Poniéndose derechitos y dando la media vuelta